No me gusta mucho manejar de noche, necesitamos llegar a casa Ay Simba, es que necesitábamos esas compras ¡Esas compras! ¡Párate! ¡Párate que hay un bebé! ¡Párate! ¡Ay! ¡Casi me haces chocar Nala! ¡Hay un bebé! ¡Un bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo frío! ¡Tengo hambre! ¡Ay Simba, es un bebé! ¡Pobrecito! Eh, Nala, pobrecito, pero está rojo Eh, bebé, ¿cómo te llamas? Me llamo Bambán ¡Ah! ¡Es que es Bambán! ¿Bambán? ¡No, no, no, nada! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni seas loca! ¡Ni lo pienses! ¡Ni nada! ¿Por qué? Ay Simba, por Dios, es un bebé inofensivo ¡Chao, Bambán! ¡Chao! ¡Dale algo de comer! Bueno, algo de comer sí le puedo dar al pobre niño Toma, bebecito, un algodón de azúcar Debes de estar muriendo de hambre ¡No le des dulces venía a un niño, por Dios! Toma, te doy un globo, toma un globito Él no quiere globos, Simba, él quiere comer Ya va, Nala, espérate, hay que darle cosas saludables Por ejemplo, una pizza ¡Toma, pizza! ¡Gracias! Toma, bebé Ay, Simba, por Dios, vamos a ayudarlo, Simba Simba, ¿lo podemos ayudar? Simba, ¿lo podemos dormir en el carro, por lo menos? No, ¿qué te pasa? ¿Vamos a montar a un desconocido ahí en el carro? Simba es un bebé, por el amor a Cristo Simba Pero igual es desconocido, Nala ¿Qué te parece si le das tu cuarto? No, Nala Victoria No, Nala Victoria No ¿Qué es eso? Yo no me llamo Nala Victoria Simba, ven acá Ya volvemos, bebé Ya volvemos Ven acá Ya no volvemos, bebé Simba Delante de los niños No se habla así tan fuerte Él no es un niño Él es un monstruo Dios mío Dios mío, pero tú ¿Dónde tienes la cabeza y el cerebro? La tengo en el cuello Y el cerebro lo tengo dentro de mi cabeza ¿Y tú? Simba, ¿qué te parece si lo adoptamos? Nala, ya tenemos a Bambalina Ya no te vas a ir con ella Es que pobrecita Hay que limpiarle la caca Aparte de que la caca parece que se come basura Aparte de eso Se tira pedos que derriten las cosas O sea, no podemos tener más monstruos de niños ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Bueno Simba, está bien Saca el carro que ya me quiero ir Bueno, está bien Ya no te hablo No me hable, pues Pero mátame Vamos, vamos Ay, voy a intentar hacer la comida lo más rápido que pueda Porque, Dios mío, ese bebé debe tener demasiada hambre Ay, Nala, tú te metes en unos problemas Este, pero yo Mi corazón, mi corazón dice que yo tengo que adoptarlo también Ay, voy a tener que comprarme una mansión Porque allá tengo a Bebé Bambalina ¿Y dónde voy a meter a Bebé Bambán? Dios mío, pero Me encanta ayudar ¿Será que le gustarán las hamburguesas? Le voy a llevar una hamburguesa, agüita, todo Todo se lo voy a meter en un bolsito Y se lo voy a llevar para que coma Debe estar hambrientísimo Y debe tener tanto frío Que me da angustia Nala estaba arreglando toda la comida La ropa Estaba bien feliz de poder ayudar a Bambán Que estaba solito en la calle Ay, ya estoy lista ¿Será que el bebé sigue ahí acostadito en el suelo? Vamos a buscarlo ¿Dónde estará el bebé? Lo vi por acá sentadito de lo más triste Dios mío, a mí sí me da tristeza esto Yo sé que no puedo adoptar a todos los niños del mundo Pero Bambán se veía tan desolado Cuando lo conocí solo me dijo Hola, me llamo Bambán Ay, Dios mío, se me partió el corazón Este, pero sé que me voy a meter en un gran problema con Simba Pero bueno, no importa Voy a comprarme una mansión Para meter a todos los bebés que estén abandonados en la calle Vamos a buscar al bebé Agugutata Tengo hambre Tengo frío Quiero una mamá Ah, ahí está, ahí está Ay, Dios mío, voy a buscarlo corriendo Hola, bebé Bambán Te traje unas cositas deliciosas Agüita, comida Y te quería decir Si quieres que te adopte Y quieres que te lleve a vivir a mi hogar Para que estés calentito Puedas tener un cuarto Y puedas dormir bien rico Y no aquí en la calle ¿En serio? Gracias Esta comida está deliciosa Y... ¿Y voy a tener un cuarto? No me importa tener un cuarto Yo solo quiero tener una familia Y que me den muchas cosas de comer Y me quiero bañar Porque... Estoy apestoso Ay, Dios mío, se me parte el alma Claro que sí, bebé Bambán Vente Vamos, sígueme que vamos a ir a casa Y ahí te voy a dar todo lo que tú necesitas Vamos a bañarte A darte de comer Una rompita calentita Y vas a conocer a tus hermanitos ¡Bam! Nala se dirigía a la casa A llevar a bebé Bambán Pero ella no sabía En el grave problema Que se estaba metiendo con Simba Simba cuando llegara de trabajo Se iba a enterar Que ella había adoptado A otro bebé Llamado Bambán ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vean el cuarto Está muy calentito Está muy calentito ¡Dios mío! Tengo que mudarme Para una mansión Donde podamos vivir Todos los bebés O sea, tengo a Santi A Lucas Simba Yo Bambalina ¡Bambán! ¡Ay, Dios mío! Ya que ni se me ocurra Seguir adoptando bebés Porque yo creo que A la que van a votar De esta casa Va a ser a mí Así es la vida ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feliz estoy! Vamos a ver Si este biberón Está calentito Calentito Como debe ser ¿Qué estabas cantando, Nala? ¡Ah, la canción De Camila Cabello! ¿Sabes? Esa Es que estaba cocinando ¿Por qué tenías un biberón Y cantando esa canción? ¡Para Bambalina! ¿Segura? Usted me va a descubrir Otra vez ¿Qué problema? Me meto yo, Nala ¿Ah? ¿Te estás diciendo? ¡Estoy orando! No me di ¿Estás orando? Por Dios No metas a Dios En estas cosas, Nala A ver, mira Eh... ¿Cómo te fue? ¡Nala! ¿Cómo te fue En tu día de trabajo, Simba? Me fue bien Nalita A ver, Nala ¿Qué pasó? Cuéntame Dime la verdad ¿Qué verdad, Simba? Que te tienes que bañar Hueles a rana pecueca Bueno, sí Me tengo que bañar Pero dime la verdad ¿Adoptaste la cosa esa Que vimos abajo del árbol? Mmm... Mmm... ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Nala, por favor! ¡Ya! ¡Nala! ¡Ay, sí, sí! Me lo adopté Tuve que hacerlo Mi corazón lo decía No, Nala, pero piensa Tienes que pensar Eres un ser pensante Tienes cuatro dedos de frente Por Dios Y tú tienes el corazón ¿Cómo vamos a estar adoptando más niños A todos los niños que vemos en la calle? No podemos Podemos ayudarlo Claro que sí Pero ¿Cómo lo vamos a adoptar, Nala? No tenemos dinero ¿Con qué lo vamos a criar? ¿Con qué lo vamos a comprar los pañales? ¿Con qué vamos a comprar el tetero? ¿Qué te pasa, Nala? ¡Por Dios! No puedo más No puedo más, Nala Sí, ma Es un bebé chiquitito Yo lo voy a cuidar Está bien que lo cuides Pero no No, Nala Vamos a llevarlo a Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo a A, a, a A, a, no sé A dónde A un orfanato No lo toques ¿Cómo? No lo toques Primero te vas tú Que bambam Ah, me vas a poner a decidir Me vas a poner a decidir Simba, por favor No seas amargado Vamos a ser Ah, bueno, entonces Me voy yo de la casa Me voy yo de la casa ¿Cómo es posible Que un coso rojo Es más importante que yo? No quiero hablarte Chao Simba, es Simba Vamos a tener a todos los Garden of Bambam En la casa No, no, ni te Ni se te ocurra Si eso es así Nuestra amistad se termina Aquí en este momento Preciso instante No, chao, chao, chao No, no, no Me voy Me voy pa'l cielo Prefiero el cielo que esto Simba Adiós Llévame, Jesús Y bueno, chicos Dios mío Simba se ha molestado otra vez ¿En qué cosas me estoy metiendo? Yo parezco loca Adoptando a todos Los Garden of Bambam Que veo en la calle Primero Bambalina Ahora Bambam Dios mío Espero no encontrarme Más gardencitos Bebecitos Es que son tan cuchi Y bueno, Nalito Si te gustó este video Recuerda suscribirte A nuestros canales Y seguirme en Instagram Como NalaGamer Yete Chao, chao Chau! Chau! ¡Gracias!